Oh Andy, te lo pasas de rechupete. Ojalá mis padres me dejaran estar ahí en persona, pero dicen que es demasiado peligroso. Sí, los eso parece divertido. Ojalá mis padres me dejaran estar ahí en persona, pero dijeron que era demasiado peligroso. ¿Qué? Rodney es la mascota más enrollada e inteligente que puede tener un niño superguay, amigo. Ojalá mis padres me dejaran tener una como esa. Cielos, Rodney es la mejor mascota que cualquier chico haya tenido. Ojalá mis padres me dejaran tener una. No puedo, no puedo. Por favor, no me obliguéis a hacerlo. No puedo, no puedo. No me obliguen, por favor. ¡Divertido! ¡Me he resfriado! Ahora no podré disfrutar de la tarea. ¡Eh! Cielos, esto es divertido. Tengo un resfriado. Ahora no podré disfrutarlo. Oh, Rodney, será un honor para mí. ¡No puedo regalarle esto! No, quédatelo. Se lo quería dar a Andy para que te lo diera a ti. Oh, cielos, Rodney. Eso sería un honor. No puedo regalarle esto a Andy. No, quédatelo. Yo iba a dárselo a él para que él te lo diera a ti. Andy, por favor, compórtate normalmente. Si mis padres te ven badeando y con una pelota en la boca, creerán que te has vuelto loco. ¡Perdona, pero no me he vuelto loco, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! ¡Juguemos al voleibol! Para mis padres es algo normal. Andy, por favor, sé normal. Si mis padres te ven badeando una pelota, pensarán que te volviste loco. ¡Pero no me he vuelto loco! Oye, juguemos voleibol. Mis padres creen que eso es normal. Nos hemos perdido... varias veces. ¿Tiene premio el que llega tercero? El cabete, Leolito. Nos perdimos... varias veces. ¿Hay un premio para el tercer lugar? Oscar, ¿dónde están tus padres? Están por ahí comprando con mi hermanita, Luna. Oscar, ¿dónde están tus padres? Oh, están aquí en la tienda con mi hermana. Oh, no, cielos. No puedo. De verdad. Con solo pensarlo me dan picores. ¡Oh, no! Se me han roto los pañales de seguridad. Oh, no. No debería. De solo pensarlo me da picazón. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ah! Oh, no. Rompieron mis pantalones de seguridad. No tropieces, que te puedes romper la columna. No tropieces. No tropieces, no tropieces, no tropieces. No pises el borde para no romperme el molde. No pises el borde. No pises el borde. ¡No pises el borde! ¡No pises el borde! ¡Ah, majestades! Soy vuestro humilde servidor. Todo cuanto poseo es vuestro. ¡Majestades! Soy su humilde serpiente. Todo lo que tengo es suyo.